Se conoce como el edificio más oscuro del mundo. Lo más parecido que existe a la oscuridad absoluta de la Tierra es este edificio, el pabellón que ha instalado Hyundai en la ciudad de Yeongchang, Corea del Sur. La edificación fue presentada como parte de los Juegos de Invierno de Yeongchang 2018. Fotopropiedad, tomada de video. El alucinante edificio fue diseñado por el célebre arquitecto británico Asil Khan, quien, a través del Bantablack de la materia más oscura se inspiró en el concepto de agujero negro, ángulos y simetría. Hasta donde se sabe, el edificio mide 10 metros de alto por 35 de largo y tiene miles que pequeñas luces esparcidas por toda la fachada. De hecho, cuando la luz penetra en los nanotubos, se queda atrapada y ésta se queda rebotando como en un perpetuo rebote. Así, la ilusión de la eterna oscuridad te remite a un lugar en el espacio, realmente sorprendente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!